continuamos con más noticias de cuba no olvides quedarte con nosotros hasta el final del vídeo explosión de motorina deja dos cubanos lesionados en lullano en la madrugada del martes dos personas sufrieron lesiones de gravedad cuando se incendió su hogar en la barriada de lullano dentro del municipio habanero de 10 de octubre testimonios de algunos vecinos confirmaron en el incendio comenzó a propagarse en la madrugada sobre las 4 de la mañana y como en otros casos bastante frecuentes en la isla ocurrió por la combustión de una moto eléctrica que se encontraba cargando las llamas alcanzaron una segunda moto y varios bidones de combustible que la familia tenía almacenados lo que redujo el interior de la vivienda a cenizas a gran velocidad informó la mencionada fuente una vecina afirmó incluso que hasta el piso se levantó el inmueble situado en la calle arango entre manuel pruna y rosa enrique se encontraba el dueño fidel gonzález bien conocido en el barrio por atender en una carpintería cercana a sus tres hijos denny de 15 años david y daniel y la mujer cubano americano de visita en la habana los testimonios de los vecinos indican que las víctimas del siniestro salvaron la vida porque uno de ellos que es taxista se estaba bañando tras llegar de botear y sintió la explosión de la batería de una de las motos el muchacho sintió una explosión y cuando salió una de las motos estaban llamas él alertó a todos en la casa que estaban dentro de sus habitaciones con aire acondicionado fue el mismo quien terminó con quemaduras graves tanto él como su mujer que inhaló demasiado dióxido de carbono fueron ingresados en el hospital miguel enrique conocido como la benéfica de acuerdo con el reporte hasta uno de los dos perros de la familia conocido como floppy se quedó dentro de la casa y tuvo que ser rescatado con lesiones por un bombero además indicaron que redes sociales existió una petición de ayuda para la familia que perdió todo allegados de la familia enviaron vía facebook una petición a todos los conocidos para recaudar ayuda pues lamentan perdieron todo televisión lavadora refrigerador cocina dijeron en agosto pasado una familia cubana del municipio san miguel de padrón en la habana quedó sin hogar tras ver reducida ceniza a su casa durante un incendio también ocurrido en la madrugada deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado y activa la campana para que te